Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Luis Enrique Osorio, soy el director de la Escuela Belleza de Ítalo. Nosotros en nuestra escuela presentamos programas de formación técnico-laboral en diferentes áreas, como es el área de peluquería, servicios integrales de cuidado estético de manos y pies y maquillaje artístico y decorativo. Hoy vamos a presentar el maquillaje social en el cual nuestra instructora les va a dejar a ustedes el paso a paso de cada uno de este tipo de maquillaje. Hola amigos y amigas de Bella del Instante, mi nombre es Marta Ochoa, soy maquilladora profesional, trabajo en una escuela de belleza, Ítalo, se llama la escuela acá en Bogotá. Hoy vengo a presentarles un maquillaje social, mi modelo se llama Stephanie. Vamos a pasar al paso a paso, es un maquillaje suave que lo podemos llevar en cualquier momento del día. Entonces, a continuación voy a empezar perfilando el rostro. Entonces, empiezo por dar sombras. Para contornear y buscar un óvalo perfecto. Así, con este creamos luces claras y profundizamos nuestro rostro para conseguir un óvalo facial. Siempre en el maquillaje pues vamos a buscar que sea un maquillaje natural, pero igual tenemos que hacer correcciones, sí, para que nuestro rostro se vea más translúcido. En este caso pues estoy perfilando los contornos en zonas oscuras. Siempre tengo que hacer esto de perfilar con dos tonos de base, mucho más oscuras a la piel. Para buscar profundidad, sí, igual tengo que difuminar bastante para que el maquillaje no se me vea recargado, se vea más natural. Siempre cuando hacemos esto de perfilar, de contornear el rostro, tratamos de que se nos vea muy a tono con la piel. Así estemos trabajando correcciones oscuras o claras, sí, para buscar una dualidad con la piel de la cliente. O si en el dado caso nos estamos auto maquillando, siempre buscamos que nuestra piel se vea natural. Siempre trabajarla, trabajamos correcciones, ojeras dentro de este mismo concepto. Entonces acá que estoy haciendo, dando efecto luz, sí, por ahora no he difuminado, estoy buscando más o menos un tono adecuado a la piel de ella. Entonces estoy trabajando en este caso la profundidad y la luz en el rostro. Siempre busco que el maquillaje pues se vea la piel bastante perfiladita. Entonces en este paso a paso pues trato de que nuestras correcciones que estamos trabajando en el momento pues se unan y nos dé un tono adecuado. Nuestra modelo tiene una piel tersa, fácil de trabajar. Si en el caso nuestra piel presenta imperfecciones, puntos rojos, manchas, sí, para eso tenemos los correctores. Para las manchas, entonces correctores en tonos amarillos. Para los puntos rojos, trabajaremos correcciones color verde. Para los puntos rojos, venitas. Para los hematomas, entonces trabajaremos correcciones con correctores violetas. En nuestro caso simplemente pues ella tiene un poco de ojera, pero con el mismo tono de luz. Trabajo para opacar un poco. Ya trabajando la piel, entonces paso a seguir. Voy a marcar mis cejas. Siempre tenemos que buscar que el marco de la ceja sea perfecto, un arco bien definido. Entonces antes de eso tengo que perfilar la ceja, buscar que el ángulo sea el adecuado para el tipo de rostro. Entonces para eso pues utilizamos siempre nuestro pincel, que sea más o menos a la punta de la nariz, hacia el final de la ceja y ahí encontramos nuestro arco. Entonces ahí me voy a enfocar para acentuar un poco el marco de nuestra ceja. Entonces para ello puedo utilizar lápiz o sombra, marrón un poco más ligera al color del cabello de nuestra modelo. Siempre acentúa un poco el color en la punta del marco de la ceja. Para que la ceja se vea un poco más natural, si acentuamos mucho el color de la sombra en la parte del inicio, pues se nos va a ver un poco más recargada, más cómica. Nuestra ceja no se va a ver natural. Siempre me gusta acentuarla con un poco de pestañina transparente para ver el efecto más acabado de bello, que se nos define mucho mejor y se pierde el efecto de la sombra. Y si hay el caso pues que tenga mucho bello, pues entonces simplemente solamente peinaría y trabajaría para sellar. No intensificaría con la sombra. Como es un maquillaje natural, entonces voy a buscar de que el párpado se vea al mismo tono de la piel. Entonces para en ese caso voy a trabajar una sombra muy suave. A mí me gusta iluminar el párpado antes de difuminar nuestra sombra. Entonces siempre trabajo iluminando el párpado móvil, que es la parte que nosotros movemos. Hablamos de párpado móvil a párpado fijo. Entonces siempre que hago el párpado móvil, trabajo la parte baja del ojo. Párpado fijo es la parte baja de la ceja. Entonces voy a acentuar un poco la sombra en el arco del párpado fijo. Voy a trabajar un color durazno en nuestro arco del ojo. Para marcar la cuenca. La sombra más o menos color durazno. Suave. Siempre para trabajar lo difuminado en la sombra, trabajo en forma circular. Y recomiendo tener un pincel redondito, abullonadito, para que nos dé más el efecto difuminado. Y los planos, que son más o menos como este, que voy a trabajar en el párpado fijo, es para acentuar el color de la sombra. Entonces como quiero un maquillaje muy suave. Entonces voy a utilizar los mismos tonos más o menos que vayan de acuerdo, en armonía con los labios, con el rubor. Así. Y al final, entonces voy a iluminar nuestra línea de la ceja. Así, darle un efecto de luz a nuestro marco, que es lo que nos da el marco del ojo, nos lo da la ceja. Entonces, acentuamos un poco. Siempre trato de que haya simetría en ambos. En el maquillaje, pues no hay regla, no hay norma, de que menos es más. Es como tratar de siempre ser, colocar su toque personal. Voy a acentuar un poco acá al final del ojo, para darle un poquito de fuerza a la mirada. con el mismo tono que trabajé en la cuenta del ojo. y un poco de luz en el lagrimal. Como es un maquillaje suavecito, para el día, siempre trabajo colores pasteles. Si queremos darle un poquito de profundidad a la mirada, entonces hacemos un trazo con el delineador o un betún. En este caso, voy a utilizar un aquacolor. Cerca, muy cerca, en línea de las pestañas superiores. Con un pincel muy delgado. Siempre trato de colocar un poco más el delineado fuerte en la parte final del ojo. Y llevarlo muy, muy delgado a la parte del lagrimal. En este maquillaje, podemos colocar pestañas de tira, ya que son muy fáciles de remover. Se retira junto con el maquillaje. Es muy fácil de trabajarlo. Ustedes mismas se lo pueden hacer. O sencillamente, pues, enfocamos un poco más la mirada con dos o tres capas de rímel o de pestañina. En ese caso, pestañina negra para darle fuerza a la mirada, ya que las sombras son suaves, muy suaves. La pestañina, siempre la recomiendo aplicar por encima de la pestaña y por debajo, para dar efecto volumen y largura a la pestaña. El encrespado de la pestaña siempre se trabaja en tres pasos. Uno es la raíz de la pestaña, dos, los medios y tres, la punta. Entonces, voy a aplicar la pestaña primero de afuera. Voy haciendo la adubo en los dos ojos para que la primera capita que apliqué se me vaya secando y así me dé un poco más de fuerza y volumen. Paso a seguir, entonces voy a trabajar el volumen. Ya trabajé lo largo de la pestaña, así sean pestañas cortas, siempre vamos a trabajarlo así y nos da un efecto de una pestaña larga, tupida. Sea del caso, no quieres colocar pestañas postis. Vamos a darle un toque de pestañina en las pestañas inferiores. Siempre un movimiento derecha a izquierda. Paso a un segundo y paso al otro. Es un maquillaje suavecito. Ok, entonces ya tengo listos mis ojos, entonces paso. Me voy al rubor, entonces trabajo un rubor a tono con la sombra. Voy a trabajar un rubor durazno o melocotón en la línea del hueso del pómulo, siempre diagonal. Y adentro, hacia afuera, en movimientos circulares, descendente, ascendente. Doy toques por todo el rostro, para que no se me vea un rostro plano. Las bases que trabajé son bases cremosas, un poco pesadas, por eso me sirven para hacer maquillaje correctivo. Entonces, para sellar estas bases, tengo que trabajar polvos translúcidos, colores muy, muy transparentosos. Para finalizar el acabado. Como es una piel joven, entonces voy a darle color, algo de brillo. Entonces, siempre lo ubico sobre el pómulo, para refrescar un poco la mirada. Y se vea un poco natural, refrescante en el maquillaje. Los labios los voy a marcar primero de fino contorno y luego relleno con un color natural. Entonces, lo primero, voy a escoger un tono de acuerdo al color del maquillaje, rosa. Entonces, empiezo siempre delineando el contorno del labio. Y lo que me sobra, lo aplico para rellenar el vermellón. Entonces, así tengo un equilibrio en el maquillaje en ojos y boca. Entonces, realzamos los labios, porque los labios de ellas son bastante gruesitos. Entonces, lo que hacemos es darle brillo, aumentar el volumen de sus labios y que se destaque más el labio que los ojos. Le podemos finalizar dando un toque de brillo en todo el centro del labio, para que se vean más voluminosos. Y luminosos, obviamente. Siempre lo voy a hacer en el centro del labio. Entonces, acá tengo mi modelo finalizada. Entonces, previamente, pues ella está con un peinado en ondas, muy romántico. Un maquillaje para llevarlo de día, si queremos acentuarlo para la noche. Entonces, podemos reforzar un poquito más los labios o un poco más de sombra intensa para la noche. Igual, también podemos trabajarlo así, en esa forma, para maquillaje de novia. Sí, un poco más trabajada la piel, un poco más de brillo. Sí, sí, y obviamente mantener los lados mates. Listo. Recuerden que la Escuela de Belleza de Italo los espera para que ustedes puedan hacer sus capacitaciones y todos los cursos. Este fue un pequeño abrebocas de lo que realmente podemos trabajar en la Escuela de Belleza con todas las normas de competencia laboral. Ahí encuentran ustedes la red social para que ustedes puedan llamarnos y poder hacer contacto con nosotros. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.